Como podrán haberse dado cuenta no me he pintado el pelo y lo tengo como rubio, café, verde, oscuro, café Su madre Y sí, ya entré a clases Digamos que grabé más o menos todo lo que hice en el primer día de clases No tanto lo que hice en la escuela sino lo que hice en todo el día ya que yo entré a la escuela hasta las 6 de la tarde Así que les voy a grabar un poquito más o menos de lo que yo hago en el día Que es prácticamente nada ¡Vamos! Estamos caminando para el metro Sí, somos pobres La escuela de Yayo está al lado de un 7 Bueno, la mía está al lado de un Nobson Literal, está al lado de un Nobson Este es el metro de la Ciudad de México Y empezan las taquillas, la entrada Y cuando llegas tú tienes que decir Una, por favor Una, tres, dos, cinco Gracias Y metes tu boletito felizmente ¿Recuerdan del desmadre de los emos que se los madrearon en la grueta de Insurgentes? Bueno, esa es la grueta de Insurgentes Y justamente ahí es donde se sentaban los emos ¿Ven alguno? Exacto, ya no hay emos El famoso metrobús de Papi Ebrard Aquí en Zona Rosa hay sex shops por todas partes O sea, literal, aquí hay una Y aquí hay otra Hemos llegado Estoy harta de los tacones Y normalmente cuando vengo a la escuela de mi mamá Comemos Y estoy comiendo esto Estoy comiendo sushi Y esos que son como bolitas de pulpo que se mueven porque están vivas Bueno, creo que ahorita no se mueven Pero esto es lo que se movía Y me daba mucho asco Estoy comiendo Bolitas de De pulpo Pero me saben como a Como a camarón Dentro de un rato ya me tengo que ir para ir a la escuela Tengo que ir a pagar Y ahorita nos vemos ¿Hay onicofagia? ¿Es onicofagia? No ¿Es onico? Unicornio ¿Qué suena? No ¿Hueso? ¿Hueso de dónde? No Esto es comerse las uñas Onicofagia Onicofagia Es comer Copropagia Es copros A este Comer excremento Excremento Este es el especial de Tomame Esta Para presentar los ganadores de Tomame Esta De esta semana Tenemos un invitado muy especial Dije que te callaras Te estoy presentando, ¿sí? Yo puedo presentarme solo Ok ¿Qué hay, ostras? El especial de Tomame Esta Son muchas fotos sexys Allez, se va the You're so sexy 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 I need your love I need no hesitation You're so sexy 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 Feel me now esta otra A ver, el tema de esta semana va a ser de letrero frases o cualquier anuncio en la calle que esté mal escrito ya captaron la idea ¿no? mándame las fotos a este correo y ponme en el asunto tómame esta o lo que tú quieras espero no haberlos aburrido con este video porque perdón como podrán haberse dado cuenta yo no tengo ninguna vergüenza de adoptar frente a una cámara cámara ostras ahí se ven y recuerden el osito Poo toma miel y su mamá da consejos ¡Gracias!